Una llamada me hace despertar y me pongo medio raro. Estaba en mi casa, tenía aproximadamente 6 años. Nadie podía creerlo. Todavía no había nacido en ese tiempo, pero sí me comentó mi mamá, mis papás. No lo podía creer. Lo único que atiné es entrar al cuarto, despertar a mi esposa y con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada le dije, flaca. No me hagas acordar. Pero papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensábamos que le había pasado algo a mi mamá. Y ya entramos al cuarto y encontramos a mi viejo casi llorando. Sentía que se me iba la vida. Me abrazó y se puso a llorar. Eso es lo que tengo grabado en mi mente. Sentía un escalofrío tremendo. No sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. No estuve en esas épocas, pero sí fue una tragedia muy dura, ¿no? Ay, un dolor bien fuerte. Fue una pérdida para todo el Perú. Alimentalmente no podemos hacer nada, pero estamos lejos. Y un sentimiento profundo de dolor. Como se dice en un nudo de la garganta. Esa tragedia enlutó a todo el pueblo peruano. Sentí pena. Estaba muy pequeña, pero por mi padre sé que fue muy trágico. Lloré, mi abrazé de mi esposa y lloramos los dos. Fue una pérdida muy lamentable. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Es algo que nunca se va a hacer nada. Y el día de los santos, todo el día, el 8 de diciembre. Fue muy fuerte, fue muy fuerte.